Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos Hermosa tarde aquí en el Parque Municipal de la Ciudad de Rufino En este momento que estamos realmente esperando muchos Muchísimos de todos los que alguna vez hemos pasado por aquí Y que hemos vivido, hemos sentido, hemos compartido estas tardes de pileta En este lugar tan emblemático para la Ciudad de Rufino Porque cualquier paseante que ande por la ciudad o que pase por Rufino Pregunta dónde está el Parque Municipal de Rufino Todos quieren conocer esta belleza de la cual nosotros estamos realmente orgullosos Quiero contarles, si el sol me lo permite Que, bueno, esto se realizó con un trabajo enorme desde la provincia Pero por supuesto por una gestión más que importante de nuestro Intendente Municipal Fue inaugurado oficialmente el día 17 de diciembre del año pasado, es decir, del 2021 Y bueno, lo último que se ha incorporado al Parque Municipal Este nuevo juego acuático con una inversión de más de 3 millones de pesos Así que este año vamos a poder disfrutar de él Además, por supuesto, lo que ustedes pueden ver son las 3 piscinas Con veredas perimetrales y solarium, con losetas atérmicas y duchas También se hicieron intervención edilicia sobre sala de bombas existentes Edificio principal, es decir, la fachada de entrada a las piletas Que realmente ha quedado bellísimo Vestuarios y bufet Vamos a invitar seguidamente al Pastor Roberto En primer término para bendecir también las instalaciones Y dar palabras alusivas a este momento tan especial Y posteriormente al Padre Hernán Dice la Palabra de Dios Yo quiero, Hugo, yo quiero leer un versículo de la Biblia Y quiero orar por estas instalaciones Dice la Palabra de Dios Una de las oraciones más importantes en el Antiguo Testamento Es la bendición sacerdotal Dice así Jehová te bendiga y te guarde Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz Pedir a Dios bendición Y que Dios pueda guardarnos Que Dios pueda guardarnos de todo mal y de todo peligro Porque realmente uno como ciudad invierte en esta Hace una inversión y quiere que realmente sea para disfrutar Para jugar, para conocer amigos Para pasar un buen momento Y necesitamos pedir que Dios, por sobre todas las cosas Él nos cuide y nos guarde de todo mal y de todo peligro Así que quiero tener una oración Así que te animo a que me acompañes en esta oración Padre, en el nombre de Jesús Queremos pedirte que realmente puedas bendecir nuestra ciudad Puedas bendecir nuestra ciudad Puedas bendecir este lugar Que este lugar pueda ser un lugar para recrearnos Para disfrutar, para conocer amigos Para disfrutarlos, Señor Y que realmente estas inversiones que estamos haciendo en nuestra ciudad Señor, sirvan para todo esto que hablamos Para disfrutar y para que tú nos cuides, Señor Nos guardes de todo mal y de todo peligro Y que realmente pueda ser un tiempo hermoso este El que pasemos juntos en familia En el nombre de Jesús Amén Vamos a dar gracias a Dios También por este momento Por este encuentro Por todos los que estamos aquí reunidos Por este hecho tan especial y tan lindo Para toda la comunidad Para toda la ciudad de Rufino Y pidiéndole al Señor La protección, como decía Roberto Por cada uno que pase por este lugar Para que realmente podamos disfrutar Todos como familia Que cada encuentro, cada persona Cada niño, joven, adulto, anciano Que sea un lugar para todos Y que también sea cuidado y respetado por todos Y que cada uno pueda disfrutar de este espacio Que el Señor esté con ustedes Que el Señor esté con ustedes Te pedimos Señor Que bendigas este lugar A todos estos hijos tuyos Y que bendigas con tu amor misericordioso A todos los que frecuenten este lugar Que sea un verdadero espacio de encuentro De reclación, de alegría Todo bajo tu protección Y amparo paternal En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a escuchar seguidamente Las palabras de nuestro Señor Intendente Municipal Natalio Latanzi Posteriormente Realizaremos el corte de cintas Bueno, muy buenas tardes Bueno, que alegría Llegó el momento Llegó el día De compartir En primer lugar Gracias Padre Hernán Carleta Gracias Roberto Eslacha Siempre Los padres acompañando Esa caricia al alma Ese acompañamiento Para con la comunidad La verdad que nos hace muy bien Nos hace muy bien Porque nos sentimos acompañados Nos sentimos que Podemos Construir Podemos Hacerle frente a muchas cosas Y podemos encarar muchos proyectos más Y mucho más grandes Pero antes De seguir Yo quiero invitarlos Que se arrimen Pero también Que se arrimen Ángel Juan Los empleados municipales Que estuvieron Aquí Presente Poniéndole Las ganas El empeño El entusiasmo La ilusión Que también Todos los días Estamos Estamos demandándole más Porque es cierto Ángel Juan Muchas gracias Los otros chicos No sé No hay más Pero bueno Ellos son los representantes De nuestros Queridos empleados municipales Nuestros trabajadores Nuestra gente Que está A la par Todos los días Nosotros somos la cara visible De esta gestión Pero Ellos son también Los que nos acompañan Los que están aquí En el natatorio Los que van a cuidar A nuestros niños Los que van a cuidar De nuestra familia Los que van a hacer posible La mejor convivencia Aquí En este lugar Y también Los demás trabajadores Que por ahí Hoy no pueden estar Que se encargan De ejecutar La mayoría De las cosas Que realizamos En nuestra ciudad Y que nuestro interés Que se haga bien Que cada vez Hagamos más cosas Y que todos los días Le estamos pidiendo Un poquito más Así que Ahora ellos También están En la Plaza Sarmiento Acomodando Terminaron El Barrio Jardín El Parraplan El acceso De Rufino Bueno La forestación El riego El cordón El parche El remache La chapa El perfil El vidrio La abertura Bueno Todo lo que vemos Que pasa en Rufino Pasa con ellos O sea Nosotros Armamos la idea Los proyectos Empujamos Gestionamos Pero ellos Son también Los que nos Lo que nos acompañan Y queremos que Los aplausos En este momento Sean para ellos Y les voy a contar Algo Más allá Del juego Que es hermoso Que estamos Re contra contentos La verdad Que nos llena De gratitud Un juego Que Adquirimos Allí Por el mes De agosto Que no se conseguía Bueno Lo pudimos adquirir Llevó Muchas complicaciones Pero esas Esas lajas Que ustedes ven ahí Que hubo que continuar Porque si no Bueno El contrapiso Iba a quedar Como fuego caliente Para que pudieran Transitar los chicos Con el calor Con el sol Que recalienta Esto es Diez veces más fresco La terminaron La noche A las doce y media De la noche Porque el juego Llegó tarde De agosto Estamos hablando Pero llegó tarde Porque había que hacer Bueno Las bases Tenían que fraguar Acomodar las tiretas Las bombas No llegaron Llegaron tarde Busca hacer Adentro de este juego Lleva toda una serie De caños con agua O sea Llegan Por un caño Llega el agua Que impulsa una bomba Para que Pueda haber el deslizamiento Y lo que tenemos Un poquito Más de kilo Podemos ir más rápido Así que Bueno Para lograr esto Este es el momento Que todos disfrutamos Pero ellos Laburaron hasta las doce y media De la noche Así que La verdad chicos Muy agradecidos Reconocidos De mi parte De mi equipo de trabajo Bueno Al equipo A ustedes A los rufinenses A los vecinos Que confían en nosotros Que nos siguen acompañando Que nos siguen respaldando A los medios de comunicación No tengo mucho más palabras Nada más Disfruten esto Porque es un valor agregado Que tenemos en nuestro natatorio Un lugar donde Nos encontramos Los chicos Los chicos La familia Pasamos parte De nuestra infancia Aquí en Rufino Aquí en este lugar bello Donde podemos cantar Donde podemos matear Donde podemos bailar Donde podemos contar historias Y también donde podemos hacer amigos Que es lo importante Así que desde ya Disfrutar Y adelante Muchas gracias Muchas gracias Señor Intendente Nos vamos acercando A los juegos ¿Sí? Para hacer el corte de cintas Invitamos al señor Intendente Municipal Al Pastor Roberto También al Padre Hernán A todos aquellos Que se quieren acercar A los funcionarios municipales También Que nos están acompañando Para realizar El corte de cintas Y de esta manera Dando que inaugurada La temporada A los 23 Que está de verano Aquí en este parque municipal Que como dijimos anteriormente Se ve realmente Bellísimo En la tarde De hoy Recordamos La provincia En este proyecto 257 millones De pesos Que se ven Refacados hoy En este enorme Trabajo en conjunto Que fue finalizado Que fue prácticamente Terminado Por empleados De la municipalidad Como por ejemplo La colocación De este juego acuático Que hoy A partir de hoy Van a poder disfrutar Por supuesto también Lo señala el señor Intendente Este mecanismo Que permite A los discapacitados Acceder A la pileta mediana Lo van a ver Ustedes en funcionamiento Esto es otro De los logros De este gran trabajo Que se ha hecho Para llegar A esta hermosa temporada Vengan ahí Y vengan a cortar Ustedes la cinta ¿Qué es para ustedes? Paco, Paco Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Después En un ratito Todo ahí tenés Vengan todos ¡Bien! 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 Les recordamos el horario Para el día de hoy Aproximadamente 20, 20, 30 Estará abierta la pileta A partir de mañana Por supuesto Vamos a pasarles Los valores De los carnets Mil pesos La temporada Para gestionarlos Por supuesto Va a haber Una enfermera Que va a estar Todos los días Desde las 13 A las 19 En el momento Preciso entonces Se realiza El corte de cintas Queda oficialmente Inaugurado Este juego Y esta temporada 22 a 23 En las piletas Del parque municipal Vamos a ver Vamos a ver quién hace punta Lo vemos al señor intendente Ya Las bombas Comenzaron A arrojar agua Sobre los toboganes Que los niños Comienzan a disfrutar De este hermoso momento El valor de la entrada Para mayores de 12 años Será de 200 pesos De 5 a 12 años 100 pesos Los menores No abonarán Entrada Esta obra Pone en valor Este hermoso lugar De los cuales Los bufinenses Estamos Palidramente Orgullosos De tenerlo aquí En Bufino Hemos recibido nada más Clases de Acuagym En la pileta grande A cargo de Emilio Y Mirta También Vamos a poder disfrutar De Pola y Playero En la cancha ubicada Detrás de la pileta mediana Todo esto como parte De este primer día De temporada De verano 22-23 Un verano que promete Ser espectacular Las temperaturas Realmente nos están acompañando Así que vamos a disfrutando Así que vamos a disfrutarlo A pleno Muchos vamos a volver a este lugar Seguramente Les recordamos que también Está abierta la inscripción Para la colonia que va a comenzar a funcionar A partir del primer día A partir del primer día Del segundo día De enero Y durante todo El mes de enero Para niños y niñas De 4 a 13 años Les recuerdo Que es por cupos Así que atentos A esta información Porque vamos a Tener solamente 400 cupos Para la colonia Que comienza El segundo día De enero Todo Durace todo El mes de enero ¿Sabes qué pasa? Muy bien Esa noche Contigo La pasé bien Me voy a meter Que te besaré Quieres quitar Y va a hacer Pero Lo que pasó Lo que pasó Pasó Entre tú y yo 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 Ella congelaba la medicina Ella me agorra que también Es que yo voy a mirar, una abusadora, ella como sabe, me da dolor y si no tiene experiencia de enamorar. Una especialista, a la gente con ella la vista, balas de mi serás uno mensurista. Esa es maliciosa, yo que la cante con una diosa me engañó y ahora me llama como loca. Presea, dale, presea, si ya no estamos bien, estamos en el mega el toro, mamá. Presea, dale, presea, un poco solo si te gusta en el alqueo, ¿sabes? Presea, dale, presea, no dejes que mañana no te vayas que te lo llevas, mamá. Presea, dale, presea, ahora hasta que nunca porque nunca me desea, mamá. Esa es que contigo no está sucediendo, pero ya me será que te reza, mamá. Ya tenemos una exhibición de volei playero en la cancha ubicada detrás de la pileta mediana, aquellos que se quieran cercar a ver buen volei. Las chicas del club atlético Jorge Niuri le han dado el visto bueno a esta tarde de pileta y nos acompañan haciendo una exhibición de volei playero. En un ratito nada más, Emilio y Mirta en la pileta grande con clases de aqua gym. Presea, dale, presea, dale, presea, ahora hasta que nunca porque otra me desea, mamá. Yo soy soltero, Mike, tú presea, yo saco otra baldad y tú presea, tú pones en todos lados y me presea, si tienes dueño, mamá, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo